Está en el aire, Juan Manuel Cabo, a fondo. Bueno, muy bien, la entrevista de ayer con el mayor Orestes Lorenzo sobre la presencia en Estados Unidos del Teniente Coronel de la Fuerza, Luis Raúl González Pardo Rodríguez, ha tenido múltiples repercusiones y ha generado varias corrientes de opinión. Hoy tenemos imágenes inéditas sobre todos los pilotos involucrados en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, que son más de dos aviones. Vamos a adelantar eso, así como información táctica y además el debate jurídico sobre lo que podría pasar a partir de hoy. Tengo en mis manos también, y es muy importante, se lo prometí ayer, la transcripción oficial de la conversación, no solo entre los pilotos de la Fuerza Aérea Cubana y la base, sino entre los varios aviones que participaron, incluyendo la conversación de este señor que ahora vive en los Estados Unidos. Y de ahí usted va a deducir si quería o no derribar la avioneta de Basulto. A partir de leer esto tengo que decir que he revisado algunas de las ideas que tenía equivocadas sobre qué pasó con Basulto. Vamos a determinar si lo dejaron irse, si se escapó, si este hombre de verdad iba a tirarle o no, que era una de las discusiones, y yo creo que aquí hay cosas que lo incriminan. Así que muy buenas noches y bienvenidos a fondo. Muy bien, con nosotros está el gerente general de nuestra cadena de radio y televisión, el periodista Miguel Cosío. ¿Cómo estás? Gracias Juan Manuel, un placer estar de nuevo contigo acá. Cómo no, y tenemos también en directo desde, ¿qué sitio de los Estados Unidos? No, que lo diga él. Luis Domínguez, que es quien ha destapado toda esta investigación, que vemos que cada día se obtiene más información. Así que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Claro, espero que me escuche porque teníamos algún problema técnico. ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, alto y claro, como dicen aquí los pilotos cuando están hablando entre ellos. A ver, ¿por dónde empezamos Miguel? Bueno, varias cosas. Primero, te quiero felicitar por la entrevista de ayer con Orestes Lorenzo, porque número uno, se tiró un manto de dudas sobre Orestes Lorenzo, y tú le hiciste las preguntas correctas, y a partir de ahí hay varias revelaciones que abordaremos en el transcurso del programa. Número dos, esta noche le vamos a presentar un conjunto de fotografías e información importante que no ha sido revelada. Luis Domínguez las ha aportado y las va a exhibir hoy. Número tres, yo te adelanto que tengo en mis manos un documento, un documento que es una copia del Departamento de Estado en el año 2016, noviembre del 2016, algo que reveló Martín Noticias, y nosotros le hemos traído aquí. Este documento es la primera vez que este señor, Luis Raúl González Pardo Rodríguez, viene a los Estados Unidos con una visa de turismo B2, y más adelante te voy a revelar el contenido de la petición insólita, vista desde la perspectiva de hoy, que le hacen para que se le facilite a esta visita. Dicen que él es una persona clave en las relaciones entre las autoridades norteamericanas y las autoridades cubanas en materia aeroportuaria. ¿Quién lo dice? Lo dice el propio Departamento de Estado en una información, en una documentación que le envía a la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana. Yo te voy a decir exactamente, de manera textual, esto es un documento oficial. A ver, dime qué dice. Bueno, te lo voy a leer en español, está en inglés, y lo que, esto, repito, lo reveló Martín Noticias, y nosotros lo traemos. Número uno, este señor había solicitado visa, repito, Luis Raúl González Pardo, teniente coronel, el hombre que está, ahora que tiene que dar la respuesta, tiene que dar la cara, sobre todo al exilio cubano. Tras múltiples intentos fallidos de obtener un visado para visitar Estados Unidos, lo dice el gobierno, en noviembre del año 2016, recibió una petición, la sección de intereses, o sea, de la sección de intereses al Departamento de Estado, para agilizar una visa de turismo B2 a nombre de González Pardo Rodríguez, y dice así textualmente, el aplicante es el director de la Terminal 2 del aeropuerto de La Habana y es, además, un contacto clave de la Embajada de Estados Unidos para coordinar asuntos relacionados con la aviación y la seguridad, además de apoyar las delegaciones VIP, es decir, personas muy importantes, lo que quiere decir en inglés, que vienen a los Estados Unidos. Esto está fechado el 7 de noviembre del año 2016. Y si nos metemos en la fecha... ¿Recibió una petición de quién? Del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado. Esta petición para que se le agilizara la visa. Ellos dicen que el Departamento de Estado recibió una petición. Ellos son los que reciben la petición, pero no se dice de quién. Así es, aquí está la aplicación. Ok. Ok, aquí está la aplicación. Este es el documento oficial. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Punto número uno. Se sabía entonces quién era este hombre, dado el cargo que tenía, un cargo oficial. Punto número dos. Le habían sido negadas varias veces visas de turismo a los Estados Unidos. Él viene después. Y por cierto, quiero aclarar sobre lo que te comentó, este es Lorenzo, ayer. En relación, no es que le envía una carta invitando a González Pardo a los Estados Unidos. Él lo que apoya, que se le facilite la visa. No, que se extienda la permanencia aquí de la vez que estuvo en los Estados Unidos. Que se le extienda el periodo. Eso es lo que hay en la documentación. A ver, pero, por lo menos a mí me parece, y no sé, a Luis Domínguez también, más que ponernos a juzgar a Areste Lorenzo, que eso es un problema... Aquí, aquí, el personaje es González Pardo, el que está involucrado. El Lorenzo tendrá que lidiar con la opinión pública, y creo que está lidiando. El tema es este personaje que se encuentra acá, y varias preguntas, no, varias preguntas. Él es el que persigue la avioneta de Basulto. Cuando yo leo, tengo en mis manos, repito, la transcripción, tanto de Cuba como de los Estados Unidos, de las conversaciones. Entonces, la idea de que lo dejó ir, que se jugó ayer, que él lo dejó ir o que no recibió una orden de tumbarle, ambas cosas son falsas. Si yo me guío por esto, ambas cosas son falsas. Cuba trató hasta último momento, yo era de los que creía que no lo habían tumbado porque estaba una mujer dentro del avión. Evidentemente, si uno lee, y yo voy a compartir después la selección, aquí está ubicado el avión de él como el número 22. Primero que todo, y aquí quería Luis, no hay solo dos aviones persiguiendo a las avionetas de mano a rescate, hay cuatro, cuatro aviones. Cuatro aviones y seis pilotos, eso lo va a explicar Luis. Seis pilotos, es decir, un MiG-23 con un piloto. Y uno de esos cuatro aviones es el de este señor, ¿verdad? Un MiG-29, donde estaba González Pardo, que es el que persigue a la avioneta de Basulto y Silvir Yondo. Un MiG-23 de doble plaza. Y está el MiG-29 de los hermanos Pérez Pérez, que es cabina doble. Eso, Luis, tiene exactamente los aviones y la ubicación. Mi lectura, Luis, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente, espero que tú me escuches bien también. Tú has leído esto también, ¿no? Sí, eso yo lo tengo desde el 2000... Bueno, cuando se publicó. Lo que pasa es que hay que leerlo ahora a la luz de que aquí está. Sí, te explico algo, Cao. Cuando tú dices número 22, aquí en este caso no es el avión. No, no, es un número que le dan aquí para identificarlo. Es el código de radio que identifica al piloto. Ah, ok. En este caso, el 22, que lo vamos a ver, entonces vamos a poner a todo el mundo a mirar estos números. El 22 es Luis Raúl González Pardo, por cierto, lo dicen el BEMBA. Ajá. Raúl Simanca Cárdenas, que por cierto, sé que está bastante mal de salud en un asilo de ancianos en Cuba. Así es como cuidan a los héroes de la roba ilusión. A ver, mira, voy a ver brevemente, porque es una cosa que yo creo que después lo vamos a graficar y en próximos programas en detalle. Conversación. Yo creo que vale la pena, porque esto determina si este señor estaba o no activamente. Lo tenemos en pantalla. Él es el identificado como 22. Identifica en una de las avionetas y le dice, ¿tú la tienes? Le dice el avión identificado como 45. Dice, no, la perdimos, la pasamos. Mira a ver si puedes copiar la matrícula. Y dice, ¿usted la tiene en pantalla ahí? Correcto. Denos indicaciones. Dice, el objetivo 10 grados a tu derecha, distancia 7 kilómetros. Le dice la base a él. Comienza a girar por la derecha. Dice, ok, estaba casi a nivel de nosotros, dice él desde el avión. Lo tienes 5 grados a tu izquierda, le dice la base. Entonces dice él, no, no la tengo a la vista. Dice de nuevo, ahora la veo a las 12.2, que es una cosa que dicen los militares, a las 12 horas y 2. Después dice, no, 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 lo perdí, no lo tengo ahora, no lo tengo ahora, no lo tengo. Y entonces dice, voy a disminuir un poquito de velocidad para ver si los puedo coger bien. A mí me parece una frase totalmente inculpatoria. Clave, clave. Inculpatoria. Voy a girar, disminuir un poquito a ver si los puedo coger bien. Entonces dice otro, la base, otro a la base, el objetivo 270 a la vista. Y así dice. Él le dice a la base, refiriéndose a otro avión, déjalo que trabaje, espérate. Sí, lo tengo. Gira a tu derecha, dice él. Sí, lo tengo. Entonces dice de nuevo, está girando por la izquierda. Y entonces dice una cosa que no sé qué es en aviación. Dice, ahí, quita banqueo. Espérate, tenemos que acercarnos primero porque estaba maniobrando. Y aquí es lo más interesante, ¿no? Porque vamos a ver después la gráfica de los radars qué es lo que está pasando. Dice, tú no lo tienes, tú no lo tienes. Dice, no, ya no lo tengo, ya no lo tengo. Dice, oye, 18, que es el otro avión, como tú decías, a ver si tú le ves la matrícula. Dice él, déjanos acercarnos primero, está maniobrando, eso no es así. Y entonces dice el 18 a la base, dame la posición. Entonces dicen aquí, dice el Cisne 8, 22, que no sé lo que es. Entonces, adelante, 22, que es este señor. Es él. Danos algo, dame indicaciones, le reclama él a la base. Entonces, el centro le dice, correcto, el objetivo lo tienes detrás tuyo, por tu izquierda, curso 180. Es decir, Basulto hace una maniobra y se le pone detrás. Porque acuérdate que Basulto en el audio se escucha que dice, nos van a disparar, ya le dieron a los otros. O sea, Basulto está consciente, que probablemente los otros nunca lo estuvieron, de que van a dispararle, ¿no? Y entonces se le pone detrás, le hace una maniobra y en vez de huir, se mete dentro de Espacio Aéreo Cubano. Entonces dice, disminuye un poco 45 velocidad para poder trancar con ellos. Informe, pide informe. Dice, más o menos a la altura 2000 por ahí. Sigue dando indicaciones. Reclama. Este piloto le reclama, sígueme dando indicaciones. Cisne 8, 22, indicaciones. Dice, lo tienes, lo tienes. Dice, voy a darle un pase por ahí. Voy a girar y pasar por ahí. Dice, dice, denos indicaciones. No hemos podido llegarle todavía. Entonces, él estaba a la persecución. Él estaba a la persecución. Él estaba a la persecución. Dice, correcto, correcto. Entonces, ahí de repente, él deja de comunicarse. Porque se ve después, vamos a verlo ahora. Que él se va del lugar. Él se pierde por completo. Y eso es lo que aprovecha Basulto. Mi idea, después de leer todo esto y ver la imagen, es que Basulto se escapó. No lo dejaron escaparse, ¿no? Dice, 22, a la vista. Dice, pero de repente dice el avión, dice base. No veo nada. Es la base la que no ve nada. Dice, no ve nada. Dice, no. 22. Bueno, vamos regresando. Lo que veo es un barco de pasajeros. Y aquí recuerdo yo, es un crucero que es el único que filma el humo. La humareda. La humareda. Dice, es un barco de pasajeros. Sí, es un barco de pasajeros. Perdóname que te interrumpa. Esa es clave, lo de la humareda, porque eso sirve en la base de la investigación para demostrar que las avionetas fueron derribadas en aguas internacionales. Ok. Eso es clave. A ver, esta es mi lectura desde el desconocimiento total del tema. Cuando regresemos a la pausa, Luis, estás ahí en línea, ¿no? Para que me expliques si mi interpretación de desconocedor de lo que estoy leyendo está correcta o incorrecta. Este señor no dejó irse a nadie. Cuba no dejó irse a nadie. No, estaban dispuestos a tumbar el avión de Basulto con Silviriondo dentro, con mujer, con aquí fuera. Y tenemos muchas fotos hoy reveladoras que no han salido y que Luis va a explicar cada una de ellas. Y también vamos a ver el radar para que vean cómo Basulto se logra escapar aprovechando el arco, digamos, de la inclinación de la tierra. Muy bien. Continuamos hablando con Miguel Cosillo y con Luis Domínguez. Para yo terminar la idea, y ustedes sé que tienen muchísima información, Luis, y antes que hagas esa aclaración, yo quiero mostrar el radar. Lo que el gobierno norteamericano muestra de cómo se movieron los aviones. Antes de verlo, el avión de este señor, de Luis... ¿Cómo es? Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Sí, porque el otro es Luis Francisco Pérez Pérez. Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Es el que sale desde la derecha y se pierde, se desubica, mientras que los otros dos están ubicando a las avionetas. Vamos a ver el radar brevemente con el micrófono abierto para poder describirlo. Adelante. Imágenes. Es una avioneta, es una avioneta. Ahí salen los dos aviones y el tercer avión que van a ver ahora, el tercer mic. Este que se va, que se desvía, es el avión de Luis Raúl. Se desvió completamente. Claro, el audio no está coincidiendo con los hechos, porque ahora es que le dan a la primera. Esos son los hermanos que le dan. Ahora le dan a la segunda. Todavía ahora regaliza. Quiere decir que el mismo mic derriba las dos avionetas. ¿Y este está perdido? Está perdido. ¿Y qué hizo Basulto? Basulto. ¿Qué es el de la derecha? ¡Venemos otra avioneta! Basulto gira. Mira. Ahí está. Se va para... ¿No ves? Basulto se fue y trazó el paralelo 24. El otro está perdido. Está más perdido que el hijo de Lindbergh. ¿No? Pero él está tratando, por el audio, de buscarlo y de buscarlo. Es importante, porque yo creo que es todo esto. Es un debate que lleva 30 años. Si a Basulto lo dejaron irse, si se escapó, si en realidad lo perdonaron. No, 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 no. Esto yo creo que merecería ir a un tribunal. No, 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 no. O sea, esto es una acción criminal completa. No sé cómo lo ve Luis Domínguez, que quería aclarar cosas. Claro, te voy a ayudar un poquito. Ayuda. Esto que tú acabas de mostrar es el derribo de las dos avionetas. En este caso no tiene nada que ver con el seguimiento de Basulto. Eso, ese video pequeñito ahí del radar es el incidente donde derriban las dos avionetas originales. Por cierto, acabo de hablar ahora mismo con Arnaldo Iglesias. Y he hablado con él varias veces, que era el copiloto de ese avión en que Basulto, Silvia, Riondo y su esposo Andrés iban. Por la característica del avión, ellos no ven muy bien al avión que los está siguiendo, porque tiene el ala arriba. Entonces, hacia arriba no ven. Lo que pasa, lo que tú estabas describiendo, es que el MiG-29 de Luis Raúl González Pardo, le dicen el BEMBA, le pasa por arriba, básicamente, yo conté más o menos dos veces. O sea, se pasa. Y tiene que dar la vuelta 360 grados para volverlo a encontrar y estar atrás. Estoy completamente de acuerdo contigo que no se excusa la razón que yo pienso que no lo derribó Ford porque no le dieron la orden. Porque acuérdate que en el otro caso del derribo de las dos avionetas hubo una orden dada. En este caso no fue así. Puede ser porque se estaban acercando ya a Boca Chica. Y entonces ahí el gobierno cubano decidió, las autoridades cubanas decidieron terminar el seguimiento. Él estuvo. Eso fue, yo tengo hasta la hora exacta. Suspenden la misión a las 15 y 51 minutos con 58 segundos. Eso aparece en la página número 175 de la transcripción que ustedes tienen. Yo se la mandé en español para que pudieran verla. Pero fíjate aquí, en el 15 51 42, él dice, denos indicaciones, no hemos podido llegarle todavía, correcto. O sea, él sigue buscando y no logra ubicarlo. Porque no es que tú lo veas. Una vez que lo veas tiene que ser suficiente tiempo como para poder disparar. O sea, es una operación un tanto compleja y donde sí necesitan contacto visual, sobre todo en esa época. Hoy a lo mejor todo es más tecnológico. Yo creo que merecería... Mira, gracias Luis. Mira, aquí hay tres puntos centrales. Uno al que me voy a referir después sobre algo que te contó, que te dijo ayer Orestes Lorenzo. Pero hay dos puntos centrales aquí. Número uno, en el año 2007 apareció una grabación de junio de 1996 en una reunión del Partido Comunista en la sede de Holguín a la que asistió Raúl Castro, que a la sazón era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba. El número dos en ese momento. Es decir, cinco meses después. Cinco meses después o cuatro y medio del derribo de las avionetas. En esa reunión, que alguien la grabó y años después se filtró, Raúl Castro dice tres cosas. Dice que la orden estaba dada, que había cinco generales en Cuba que tenían la autorización. Me imagino que Luis va a ampliar sobre eso, sobre el papel de Rubén Martínez Puente a la sazón. Creo que ahí tenemos a Raúl hablando de las bolas de fuego, etc. Bueno, si ponemos el audio ahí... Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo aclare que eso hay que descentralizarlo, si queremos que eso jugara su papel. Ya cinco generales teneron las facultades. Yo decía que traten de tumbarlo arriba del territorio. Pero ahí entraban en la banda y se iban. La ciudad. Aclaro que un buenazo de eso. Había un avión, creo que viene para abajo una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad. Y una tumba, una tumba en el mar cuando se aparezca. Y no consulte lo que tiene la facultad. Sí, es decir, él lo que dice ahí es que había la orden ya dada con anterioridad de derribarlo en territorio nacional, no sobre una ciudad. Dice él, porque si no, una bola de fuego, todas las estupideces que dice Raúl Castro habitualmente. Hubiera caído sobre los ciudadanos, etc. Por eso es que yo creo que van al agua y lo persiguen hasta ahí y pasan el paralelo 24 y ahí es donde se produce el incidente en aguas internacionales. El incidente no, el asesinato. Número dos. Esto sale años después. Fidel Castro en 1998 le dice a Tom Brokow que él asume toda la responsabilidad del derribo de las avionetas. Ahora, hay por lo menos ocho personas directamente implicadas en el asunto, que son los seis pilotos, que Luis hablará de eso. El jefe de la AFAR, Rubén Martínez Puente, ya muerto general, el primo de Raúl Martínez, del exalcalde de Jaya Lía. Y el otro es el hombre que era el jefe de la base de San Antonio en ese momento. Creo que le decían el ronco que uno de los que da la orden. Eso que está ahí revela otra situación más, que es, el señor Luis Raúl González Pardo Rodríguez hubiera cumplido la orden de derribar la avioneta de basulto. Yo estoy completamente seguro que sí. No, él está cumpliéndola. Él está cumpliéndola. Es lo que no la pudo llevar a cabo. Entonces, cuando Oreste Lorenzo dice que lo cuestionó y le dijo, y la justificación que el tipo le dio, bueno, los dos peresperes estaban cumpliendo órdenes. Oye, avioneta civil desarmada en aguas internacionales es uno de los crímenes más grandes de la historia de la avalación que se puedan haber cometido. Es toda esta evidencia que está saliendo amerita un encauzamiento federal de los Estados Unidos. No es que lo deporten. Yo creo que debe, porque estamos hablando de la muerte de tres ciudadanos norteamericanos y de un residente en aguas internacionales. Yo quisiera ver desde el punto de vista jurídico que se puede... Hay más cosas que indican que esto es un acto premeditado. Si me dan un segundo. Hay más cosas que indican que esto es un acto premeditado. Hay dos más. ¿Qué es cómo hacen en la intercepción? En primer lugar, dos hermanos, por coincidencia, teniente coronel es en el mismo avión. ¿Quién se cree eso, que eso es algo que pasó así? Ahí están los dos hermanitos. Otra coincidencia, entre comillas, siendo sarcástico, en las dos parejas de estos dos aviones que iban en cada pareja, siempre había un avión de doble cabina. Eso normalmente no es una táctica normal. No es así. Sí, mi teoría es que la persona que iba atrás en los dos aviones que eran de doble cabina, iban filmando todo. Este, por cierto, hay que darle las gracias a George Fariñas que me dio esta foto. Esta foto es única, nunca se ha publicado antes, nadie la ha tenido. Hay cosas aquí que son únicas para tu programa, Juan Manuel. Entonces, estos aviones con dos cabinas son para fotografiar y tomar videos. Claro, les salió el tiro por la culata y ellos más nunca van a mostrar que estos videos, porque fue un acto completamente premeditado. También, el caso de Luis Raúl González Pardo, era un piloto de alta categoría, que todos estuvieran ahí un sábado por la mañana, preparados para despegar, cuando normalmente no hay vuelos los sábados, en San Antonio de los Baños. Esto no es coincidencia, esto es asesinato premeditado con todos los indicios. Que se ponga bravo quien se quiera poner bravo, pero para mí esto es una cuestión de sacar la verdad a la luz pública. Yo llevo años haciendo esto. Y, por cierto, el que le dijo a Orestes, cuando descubrió que este señor estaba implicado, fui yo. Yo lo llamé y le dije, Orestes, ese hombre estuvo implicado en el derribo de las avionetas hermanos al rescate. Él me respondió, ¿cómo lo sabe? Le enseñé pruebas que yo tengo, que no las puedo divulgar, porque algún día pueden ser usadas en la contra de este señor. Y Orestes me dijo, ok, me entendió ahí. Y yo nunca he tenido una discusión con Orestes. Él me respeta y yo lo respeto y no tenemos ningún tipo de problema. Pero yo sé que este señor, porque él lo admitió en esta prueba que yo tengo, tengo que tener cuidado de cómo lo digo, porque ya aquí hay que... No, no, pero espérate, espérate. En el informe oficial aparece quién es el piloto de cada avión. No, eso lo hice yo, Cao. Los nombres en rojo yo lo hice y es para saber, para tener la leyenda de saber quién es quién en las comunicaciones de radio. Si no, no das tres pies con bola ahí, no sabes quién es el 22, no sabes quién es el 45, no sabes quién es el 13. Yo tuve que poner los nombres ahí, pero déjame decirte algo, Pardo me verificó la información que yo tenía y de nuevo, no puedo darla a conocer, pero esto está verificado por dos o tres o cuatro personas que eso fue así con esos pilotos que volaron ese día. Yo sé que, no sé, el avión ese identificado aquí como 22 no estaba ahí para dejar escapar a nadie, eso está clarito, clarito. No es el avión, es el código de radio, el voló del avión 29, 9, 11, de esos los cuales llegaron a Cuba 8, 3 eran de doble cabina y 4 eran, 5, perdón, eran de una cabina. Vamos cuando regresemos de la pausa, tengo que, la producción me está... Es algo importante sobre lo que dijo Luis. Sí, pero por eso, para decirlo cuando regresemos, tenemos un montón de fotos inéditas que hay que compartir con el público, pero antes los dejo con un mensaje. Bueno, continuamos aquí tratando de aclarar los hechos. Así que, lo primero es, es él, el que está en la frecuencia 22 de radio, participó o no participó en el operativo para derribar las avionetas de hermanos al rescate. Se lo preguntamos ayer al propio Orestes Lorenzo y Orestes Lorenzo nos dice que sí, que él lo reconoce, ¿no? Y eso es sumamente importante, ¿no? Antes de escuchar en el programa de ayer lo que dijo Orestes Lorenzo, tú dices que también tienes otros indicativos de por qué sí es él, el que está en la frecuencia 22 de la radio. Primero, sobre lo que está hablando Luis Domínguez, si Luis Domínguez le informa a Orestes Lorenzo sobre la identidad de este hombre que participó ese día, o sea, no vamos a repetir el programa de anoche, y Orestes Lorenzo te ha dicho a ti que Luis Raúl González Pardo Rodríguez se lo confirmó, no hay mayor prueba que eso. Eso, o sea, en cualquier corte eso tiene una validez importante. Número dos, y quizás lo más importante, cuando Orestes Lorenzo dice que lo confronta y la respuesta de González Pardo es que tanto los hermanos Pérez Pérez como los que estaban ahí estaban cumpliendo órdenes. Esa es una evidencia más grande que una catedral. Sí, 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 pero quiere decir que estaba en el operativo, hay seis personas participando en esa cacería aérea ese día, como ha dicho Luis Domínguez, un sábado, con ese despliegue, es decir, dos mil veintinueve, un mil veintitrés de una sola plaza y otro mil veintitrés de doble plaza, contra tres avionetas civiles completamente desarmados. Y hay también un operativo de la Marina, ¿no? Porque hay un momento que dice, esa es nuestra, ese guardacostro es nuestro, etc. Así es. Vamos a ver, de todas maneras, el momento en que Orestes Lorenzo confirma que sí, que participó en el operativo. Adelante. Primero, ¿es cierto que él participó del operativo del derribo de las avionetas del Varos al rescate? Absolutamente, sin duda alguna. Los datos que he logrado conocer y gracias a la investigación que ha hecho Luis Domínguez, él era el piloto con el indicativo 22 y el que percibió a su basulto. Eso es algo que aprendí después, o que supe después, pero eso está confirmado y es lo que puedo afirmar. O sea, ¿eso él no te lo dijo cuando estuvo en tu casa? ¿Tú no lo sabías cuando le hiciste una carta de patrocinio o de recomendación para que viniera aquí a los Estados Unidos? No, yo no lo sabía. Muy bien. Entonces, eso fue ayer. Ahora vamos a ver las fotos, ¿no? Si podemos pasar. Hay una foto de Luis Pardo en, yo creo que el mismo avión, que tiene además como dos insignias que no... ¿Me dirá Luis Domínguez qué es eso? ¿Dos machetes? Sí, esos son dos machetes que le pintaron ahí. Eso fue un poco después, porque al principio eran dos estrellas. Son dos machetes más vices como victorias conseguidas en actos de combate. Figúrese usted contra avionetas civiles en aguas internacionales. Esto fue, esa foto fue tomada en el 2007 en el aeropuerto de Camagüey. Fue durante la filmación de la película Kangamba. Mira, tiene una cámara atrás, el quien va detrás. Ok, bien. Ahora tenemos otra foto de los hermanos Pérez con Fidel Castro. ¿Qué indica? ¿Esto fue antes, después? Eso fue después, si le ves ahí, son tenientes coroneles, las dos estrellas son tenientes coroneles. Y eso fue después del derribo de las avionetas, que les dio una medalla a ellos por el derribo. Son gemelos ellos, porque se parecen a un montón. No, tienen una diferencia de seis años, el que está más cerca de la cámara. Es más joven. Francisco Pérez Pérez ya murió hace año y medio, más o menos. Ok. Otra foto. Este es el avión del derribo con el logo de los dos machetes, ¿no? Y esos machetes son por el derribo de las avionetas. Sí. Avionetas civiles en aguas internacionales. ¿Qué harían esos pilotos si se hubieran enfrentado en contra de F-16 o F-18? Ay, tengo una foto de un F-16. Míralo ahí. Si se encuentran con esto, hubieran sido tan valientes. Es lo que me da la gracia a mí, que es el avión más o menos de la época. Porque son unos abusadores también, ¿no? No estaban peleando contra un F-16. La valentía dura hasta que ellos se tengan que enfrentar ante un enemigo de su mismo nivel. Además, qué vergüenza. Hay otra foto más donde se ve a Fidel reunido con todos los que participaron de una manera u otra. Donde se ve a este señor, que es el que está atrás, en la foto de... No, no, no. Bueno, esta es en un cierre. Vamos a ver el abierto. No, pero mira... Antes, antes. Él es el que está a la izquierda de Fidel atrás, ¿no? Pero ahora, volviendo a la foto anterior, lo interesante para mí, yo no había visto a Juan Pablo Roque... Ahí está. ...vestido de militar. Sí, ahí está. A la derecha, el general que era jefe de la FARC a la sazón, Rubén Martínez Puente. Un poco más atrás está Lorenzo Alberto Pérez Pérez, uno de los dos hermanos que acabamos... Este Rubén Martínez Puente es el que es familia... Sí, así es. Fue, fue. Ya murió. Ya murió. El padre de él era el tío. El tío, correcto. Juan Pablo Roque, que tú tienes muchas anécdotas, o que ojalá el público las conozca completamente, hoy en la radio la tuvimos, está ahí, con grados y con decoraciones... Nunca había visto esa imagen. Ok. Y el que está atrás, el Raúl Simanca Cárdenas, es el que vuela en el asiento de atrás del avión acompañante con Luis Raúl González Pardo. Correcto. Él es el que tiene demasiados apellidos. Él es el fotógrafo. Ahora, si abren la imagen de nuevo, si la pueden abrir, la toma más abierta, por favor. Ok. Raúl a la izquierda. Raúl a la izquierda. Ok. El tercero, es decir, después de Raúl viene alguien más. El que está ahí, Luis, ese era el jefe de la base aérea en ese momento, ¿correcto? ¿Cuál? ¿Había dos bases aéreas? ¿La de San Antonio y la de la...? No, pero el que está al lado de Raúl es Quesada. ¿Quesada? No, él... El que está atrás, al lado de Fidel, en el lado opuesto de la persona que tenemos marcada, ese es Manuel Rojas. Esos fueron dos que fueron derribados en Angola y después el mismo Rafael del Pino logró sacarlo con la ayuda de San Bibi de la prisión. Ok. Sí. Qué interesante todo eso. Y por ahí tenemos una foto, Luis, del jefe de la base de San Antonio, general también. Sí, dale con Fidel en frente. Con Fidel Castro. Si la podemos poner... Vamos, vamos por orden, vamos por orden aquí y cuando regresemos de la pausa... Hay otra foto, este... Ese es Fidel Juan Barcaza, ese es José Fidel Juan Barcaza, te puedo decir después del comercial. Ok, vamos, vamos, vamos por orden porque si no nos volvemos un poco locos. ¿Y qué tienen de interesante estas fotografías, no? Estamos tratando de, desde el punto de vista periodístico, de dar, proveer información a la justicia. Así que vamos a una pausa, pero... Bueno, muy bien, continuamos en este programa especial, tratando de dilucidar, pues... Ya que decidió no hablar, lo seguimos invitando a que venga a hablar. Si no tiene nada que esconder, Luis Raúl González Pardo Rodríguez, pues, se ha desaparecido de la red, del teléfono, etc. A ver, empezamos con esta fotografía que... Ulises Marrero. ¿Quién es Ulises Marrero? ¿El que está en el medio? Luis. Sí, Ulises Marrero Hernández es el que está en el medio. Por cierto, Caos, déjame decirte que cada uno de estos seis personajes, de los pilotos que participaron en esto, yo trabajo para la Fundación de Derechos Humanos Cubanas, y en la página represores, todo, cada uno de ellos, los seis, están ahí, están identificados como represores, y hay muchos que me critican por poner a las personas que no derribaron a estos... No, estaba en el operativo, eso en la justicia norteamericana se llama conspiración, raqueterismo, lo que sea, pues, lo damos a la foto, porque si no nos enredamos. Exacto. ¿Quién es Ulises Marrero Hernández? Ulises era el jefe de la base, en aquella época. De la base de San Antonio. El jefe que sale en la grabación con la voz ronca, autorizando el derribo de las dos primeras avionetas. Ok. Ese era el jefe de la base de San Antonio de los Baños. Sí, él viene de Santa Clara, y después ha ascendido a general, y termina como jefe de Playa Baracoa, como general. Murió hace un par de años. A este no lo tenemos fichado, porque sabíamos que había muerto, entonces no lo fichamos. A ver, volviendo a que hay que tener cuidado a quién se le da hospedaje en esta nuestra casa, que es los Estados Unidos, ¿no? A donde nos han acogido. Bueno, esta foto también para mí es inédita, que es Juan Pablo Roque, de piloto. Yo no sé si se había publicado antes, yo nunca la había visto. No, esa foto no se había publicado antes. Es Juan Pablo Roque, después que llegó a Cuba, volando en el mismo avión que derribaron las avionetas hermanos a rescate. Si ven a la escalera, arriba, a la izquierda de la escalera, mirando la foto, completamente a la izquierda, se ve una de las estrellas. Al principio, en vez de machete, le habían puesto dos estrellas a este avión. No, no, pero ahí hay un dato incorrecto, discúlpame. Juan Pablo Roque no regresa en un avión de guerra. Juan Pablo Roque está en las imágenes. Regresa desde Gran Caimano, desde las Bahamas, en un avión comercial. Y hay una imagen, una imagen de él bajando con una maleta. No, pero esto es posterior. Esto es posterior. Sí, eso es posterior. Eso es posterior al derribo de las avionetas. Sí, parece más joven ahí en esa foto. Pero bueno, de todas maneras, y en la foto anterior donde está con Fidel, que sí es posterior, donde le están dando homenaje por haber sido un espía, un agente, todo lo que... ¿Te da la medida a ti del involucramiento de esta persona con el régimen? Y que aquí lo recibieron, le publicaron libros, hubo gente un poco ciega, porque él dio señales de alguna manera, por lo menos, mucha gente no quiso hacer caso, qué sé yo. No voy a ponerme a juzgar, pero hay que tener cuidado, hay que míralo ahí. Ahí lo vemos vestido, o sea, no es... Porque hay gente que todavía decía, no, él en realidad era una persona que convencieron. No, 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 no. Él y todo su entorno, incluso familiar, estuvo involucrado, fueron pilotos, etc. No voy a entrar en esos detalles, pero es terrible. Bueno, a ver, nos toca ir a una pausa. Quedan un montón de fotografías todavía que compartir. Sigo diciendo que invitamos aquí a Luis Raúl González Pardo Rodríguez, bueno, y al FBI, que es el Bergan también, no sé si esto todo es cierto. A Fiscalía. La Fiscalía, es terrible, ¿no? ¿Quiénes conocimos? A los que murieron allí, a sus familiares, a los padres, a los hermanos. Esto no es juego, señores, esto no es juego, olvídate de eso, volvemos. A ver, resumiendo en el minuto que nos queda, ¿no? Agradecer a Luis Domínguez, a Miguel Cosío también. Al menos, a ver, y ustedes me dicen si no, la investigación periodística, una investigación periodística de nosotros, a Roja, ¿participó? Sí participó. Dejó escapar a Basulto, no dejó escapar a nadie, hizo un esfuerzo hasta el final para dar con lo que llamaba el objetivo, pidió reiteradas veces instrucciones para localizarlo. Participó de todos los honores que se les dieron a posteriori por el crimen, y digo, y si es mentira, como dice él, todo esto, pues tiene la oportunidad de venir aquí, a donde quiera, ¿no? No tiene que ser aquí para dar la cara, ¿no? Me parece tremendo. No sé cómo lo ves tú. Bueno, rápidamente, en el caso de Luis Raúl González Pardo Rodríguez, en todos los ejércitos de dictaduras, incluso la alemana, existieron los objetores de conciencia, que se niegan a cumplir una orden cuando se comete un asesinato. Hay muchos casos en la historia vistos así. Este hombre lo pudo hacer, y todavía tiene la oportunidad de venir contigo aquí a tu programa, y en caso que sea necesario ir ante un tribunal, si es que hay un proceso judicial en el medio, si la fiscalía se decide a investigar, y el Buró Federal de Investigaciones, no sé qué piensa Luis, pero la información que ha salido es amplia. Bueno, y nada, nos tenemos que despedir. Hacemos el programa este y los posteriores que vengan, en nombre de las víctimas, de las víctimas de Hermanos al Rescate, del remolcador 13 de Marzo, de la masacre de Canímar, y de tantos otros crímenes, creemos que es un deber. Así que continuaremos. Mañana tendremos aquí, si podemos, a algunos de los que estaban en esas avionetas, de sus familiares, y continuaremos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias Luis, gracias Miguel.